Hola como estáis, soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lostar gente y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cosas que debes de tener muy en cuenta a la hora de comenzar tu aventura en el mundo de Arkesia Así que mucha atención y no cometas estos errores, go Bueno gente, sin ninguna duda uno de los errores más comunes que debemos de evitar tener es el no hacer uso de todas las herramientas que tenemos implementadas dentro del juego para mejorar nuestra movilidad, optimizar el tiempo del juego Esto iría evidentemente desde tanto el uso de la montura como el uso del automove que tenemos en la tecla T, la cual podemos pulsar para que nuestro personaje camine en línea recta hasta que se encuentre con algún obstáculo Momento que podremos utilizar para realizar otras acciones como revisar nuestro loot, desmantelar equipo, aprender algún tipo de carta, etc. Por supuesto el sistema de TP gente nos va a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de movernos entre varios puntos del mismo mapa o distintos mapas dentro de la misma región Recordemos que al igual que hacemos con el mapa de la tecla M, podemos sacar directamente el mapa de Tab, que podremos mover también haciendo clic en la rueda de ratón Aprovecho y os comento esto gente, para TP nos directamente sin utilizar el mapa de la tecla M, esto lo haremos seleccionando el portal al que queremos ir, al clic y al pulsar activaremos el TP hacia esta zona Recordemos que para movernos entre continentes tendremos dos tipos de navegación, lo que sería ir al muelle o al puerto, la navegación libre y luego por supuesto la navegación entre continentes En la cual escogeremos directamente el continente al que queremos movernos y nos ahorrará bastante tiempo de navegación por el mapa Lógicamente dependiendo del tipo de contenido que estemos haciendo en ese momento nos interesará más hacer uso de un tipo de navegación o del otro En caso de que estemos haciendo navegación libre, recordad que nos podemos mover evidentemente con el clic del ratón Pero también podemos hacer rutas establecidas entre uno o varios puntos Y de esta manera el barco irá de forma automática sin necesidad de que vayamos mantenido pulsado el clic de ratón Momento en el cual también podemos aprovechar para utilizar varios de los objetos e interactuar con los múltiples y tantos menús que tenemos dentro del juego Recordemos que para activar una ruta se hace con la tecla alt y clic izquierdo en el punto del mapa que será nuestro destino Además gente, contamos con un sistema de teleport libre por el mundo llamado Bifrost, ¿vale? En el cual seleccionamos una localización que podremos memorizar para en cualquier momento movernos hasta ese punto simplemente con un coste de mil de plata Muy útil para zonas que tenemos que visitar a diario, ya sea por tema de farmear algún objeto, subir la afinidad con algún personaje que se encuentra en esta zona O completar alguna misión diaria Podremos ir aumentando la cantidad de localizaciones guardadas a medida que vayamos progresando en nuestra cuenta Y también tendremos slots adicionales, ¿vale? si tenemos el efecto de aura cristalina activo Por último, recordad que tenemos una canción también de retorno que nos mandará directamente a la ciudad donde estamos bindeados Bueno, sobra decir que no debes de sentirte forzado a jugar ninguna clase en el juego Juega aquello que más te guste Como vengo repitiendo en todos los vídeos, gente, jugad aquello que se adapte más a vuestro estilo de juego Y si no sabéis todavía cuál va a ser vuestro estilo de juego dentro de Lost Ark No os privéis de probar clases Debo decir que yo, por ejemplo, siempre he sido jugador de clases melee Y me ha sorprendido gratamente en este juego clases como la hechicera, como la invocadora, como el artificiero Y es que al final todas las clases están muy bien diseñadas Por lo tanto, todos los personajes tienen su utilidad en los diferentes contenidos del juego Y todas las clases son muy divertidas Y si de verdad vais a darle caña al juego, seguro que la mayoría de vosotros acabáis jugando muchas clases Otro error que no debes de cometer es descuidar tus alters, ¿vale? En este juego todos los personajes que utilices te van a ayudar en tu progresión Esto se debe a que hay parte del contenido cuyas recompensas más óptimas se pueden conseguir Tan solo una cantidad limitada de veces al día o a la semana Cuando hayas completado este contenido con el personaje que tú consideras tu principal Es donde entra en el juego el resto de tus personajes Ya que te permitirán seguir realizando este tipo de contenido para avanzar tu cuenta Y será este extra de objetos, de materiales, de oro El que te permitirá seguir avanzando el personaje en el que tú desees invertir todos estos recursos Otro error que debemos de evitar cometer es el de tardar mucho tiempo en unirnos a un gremio Recordemos que una vez que formamos parte de un gremio Podemos participar en las actividades diarias Lo cual gracias al sistema de contribución de las guilds, ¿vale? Tendremos acceso todas las semanas a una recompensa de cristales Que podremos tradear por muchos objetos para mejorar la progresión de nuestros personajes Otro de los contenidos que no debemos dejar olvidado, gente Es la progresión de la fortaleza Y es que es muy recomendable desde el primer día Que al menos recordemos que vayamos haciendo siempre que nos sea posible las misiones Porque nos van a dar mucha recompensa de experiencia Que vamos a necesitar para ir subiendo de nivel nuestra fortaleza Para ir desbloqueando las siguientes mejoras Por lo que es muy, muy recomendable que no cometáis el error de progresar mucho en vuestros personajes Dejar de lado la fortaleza Y luego, más adelante, cuando necesitéis hacer uso de las mejoras de fortaleza Os deis cuenta de que tenéis un nivel muy bajo de la misma Otro error, gente, que debemos de evitar cometer Es el centrarnos tanto en el contenido que tenemos para completar a largo plazo Que dejemos de lado o nos olvidemos de ir completando el contenido diario Es de suma importancia para tener una progresión óptima Ir completando todas las misiones diarias y contenido que podemos hacer de forma diaria Como las mazmorras del caos, como los guardianes Afinidad con los NPCs del juego Las misiones de fortaleza que hemos hablado Así como las actividades diarias del gremio Y si tenemos tiempo, participar incluso en los eventos de servidor Lógicamente, también deberemos de llevar al día Todo lo correspondiente al contenido semanal Y luego ya todo el tiempo que nos sobre Lo podremos dedicar a la exploración libre del mundo Así como ir completando otro tipo de contenidos o coleccionables Muy importante, gente Ir adaptando nuestro personaje Vale su configuración a los distintos contenidos que estemos haciendo Ya que tenemos la opción de tener presets establecidos Con distintas estadísticas Distintas habilidades Distintos grabados Y distintas mejoras pasivas Dependiendo del contenido que estemos haciendo Igual necesitamos un daño de área mayor Una movilidad superior O un daño más enfocado a los objetivos individuales Como en el caso de los jefes Esto también es sumamente importante Por supuesto, también para las clases que sean de apoyo o soporte Ya que no jugaremos para nada De la misma manera cuando estemos dentro de un grupo Como cuando vayamos en solitario Por último, gente Antes de lanzaros a jugar partidas clasificatorias Muy recomendable Que aprendéis todas las cosas básicas E incluso avanzadas Del PvP Jugando partidas normales Montones de partidas normales Es más Aquellos que os interese el sistema de PvP competitivo Vale Enfocado a las partidas clasificatorias En arenas Os recomendaría 100% Que echéis un vistazo a los vídeos de PvP Que tengo subidos en el canal Donde explico Tanto el sistema de posicionamiento Y por qué es tan importante Que tengamos muy buen dominio De nuestro personaje Y conocimiento de la arena Antes de empezar a jugar Las partidas clasificatorias Como el funcionamiento De todas las mecánicas De CC Los distintos tipos de CC Que tenemos Sistema de resistencias E inmunidades Así que gente Si queréis jugar partidas clasificatorias Es muy importante Tener las bases bien asentadas Antes de nada Y no querer correr En fin Hasta aquí el vídeo de hoy Gente Podría haceros Bastantes más recomendaciones Pero ya sabéis Que me gusta hacer los vídeos Relativamente cortos Y creo que he tocado Varios puntos Muy importantes Que espero que os sean De utilidad Para evitar cometer Este tipo de errores E iniciarlos de la mejor forma posible En vuestra aventura Si os ha gustado el vídeo Por favor No olvidéis dejar vuestro like Que de verdad Que es que se agradece Un montonazo Cualquier cosa Que queréis añadir Como siempre Aquí abajo En comentarios No olvidéis también Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Lostar Ya sabéis Que desde el momento Del lanzamiento Estaré streameando Lostar a full Un huevazo de horas Sobre todo Estas primeras semanas En mi canal de Twitch Yugo con tres y Barra baja tv Y que además Tenemos por allí Sorteos activos Y también por mi Twitter Arroba Yugo Games con tres y Así que gente Echan de un ojo Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós